Hola, buenas noches. Soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Gracias. Vengo con una noticia impresionante. Rajoy no es humano. Es un muñeco, como Espinete. O sea que probablemente dentro de Rajoy hay otra persona sudando. A veces la gente me pregunta, con bastante cachondeo, la verdad. Me dicen, ¿tú tienes la cabeza bien amueblada? ¿Por qué espacio tienes? ¿No? Y la verdad es que no, no la tengo bien amueblada, pero soy una persona muy inmadura. No tengo muebles, tengo mucho espacio, pero no tengo muebles. O sea que se podría decir que mi cabeza es un loft. ¿Qué hay dentro de mi cabeza? Pues dentro de mi cabeza hay luces, colores, formas geométricas. Y también pienso cosas, porque soy humorista. Y bueno, como soy humorista, que es un trabajo cojonudo, en los bares siempre me dicen, ¡eh, tómate algo con nosotros! Estoy un cachondo, tómate algo, tómate algo con nosotros. Que yo le digo, no, 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 no os conozco. ¡Oye, oye, gilipollas! ¡Oye! Famosete de Chichinabo, ¿qué te crees tú? Mejor que nosotros, ¿eh? ¿Te crees superior a nosotros? ¡Anda! Tú te lo pierdes, más farlopas más nosotros. Como soy humorista, todos se empeñan en que tome una copa con ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Que todos los humoristas somos unos borrachos? No. No. Si no, imaginaos las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Serían mucho, mucho más divertidas, ¿no? Hola, soy Andrés. Soy alcohólico. ¡Nunca os ha pasado! Que bebéis tanto vino que acabáis, en lugar de don Simón, y la acabáis llamando Simón, ¿eh? Nunca os ha pasado. Y los demás, es verdad, me ha pasado, a mí me ha pasado. Un mellao ahí. El otro día, otra cosa, el otro día un amigo me dijo, hay una cosa que no se puede hacer en sueños. Digo, ¿el qué? Dice, no se pueden apagar y encender las luces. Pensadlo. Que me, de hecho, me dijo, a que nunca lo has hecho tú, ¿eh? En un sueño, apagar y encender las luces. Y dije, pues, no lo he hecho, no. Estoy en el mundo de los sueños. Puedo volar, puedo atacar bancos. No voy a estar perdiendo el tiempo como... como gilipollas con los interruptores. El caso es que estaba cenando una vez con mis suegros. Bueno, cenándonos, estaba con mis suegros y estaban enseñándonos las fotos de su viaje de novios. Y en ese momento pensé yo, ¿me estaré soñando? Probé a encender y apagar la luz y, efectivamente, no se podía. Y dije, claro, estoy soñando. Esto era demasiado perfecto, demasiado bonito. Entonces, ya que estaba en un sueño, aproveché y le hice un calvo a mi suegro. Y a mi suegra la cogí de las piernas y hice la carretilla por el pasillo. Y mi suegra estaba... Después de todo esto, cogí, abrí la ventana y salí volando por la ventana. Y, bueno, menos mal que era un primero porque al final es que la bombilla estaba fundida. Ahora la relación con mis suegros se ha cambiado drásticamente. Siempre que veo a mi suegra me dice, ¡hame la carretilla! Otra cosa que os cuento. Mi madre, no entiendo a mi madre. Cuando a una película le sorprende, hace, ¡uh! Son los ruidos de las madres, ¿no? ¡Uh! O cuando bailan. Mi madre ve una película de Antena 3, de Después de comer. Y, por cierto, da igual cómo se titule en inglés, aquí en España siempre se llaman igual. Sale un tío gritando ahí, ¡Seducción fatal! Que estas películas siempre son igual. A la hija la secuestran. Y mi madre, ¡uh! La esposa... La esposa se vuelve loca. Y mi madre, ¡uh! El padre se va con otra. ¡Uh! El perro se queda paralítico. ¡Uh! Que luego va mi madre a ver, Avatar, en 3D, y no hay ni un... ¡Uh! Nada. El 3D, que es un adelanto acojonante, a mi madre se la suda por completo. Está ahí, pues yo, como una vaca mirando al tren. Está ahí. Hablando de traducciones de inglés al español, yo de inglés no tengo ni idea. No porque mi profesor fuese malo. Cuidado. No, no era malo. Don Francisco. No, no era malo. No era malo. Pero el tío tenía un hilillo de baba que iba siempre del labio superior al inferior. Y yo no podía, ya no podía concentrarme en otra cosa. Porque el hilo de baba ese jamás se rompía. Era irrompible. Era infinito. Dijo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No es inglés. Yo solamente sé decir una frase, la uso poco, que cuando vienen las señoras con la compra, échame una mano, hijo mío. Yo digo, ahí anda, está el señora. Y ya está. La tele, a mí hay una cosa que me gusta mucho de la tele. Bueno, ¿habéis visto el programa de este 21 días, ¿no? 21 días, que es una chica haciendo cosas durante 21 días. Yo qué sé. 21 días en una carnicería. A lo mejor la tía, que tú lo estás viendo, hacia la mitad del programa empiezas a pensar, vaya puta mierda, me estoy tragando. tú lo ves, ¿no? Se termina el programa y te lo has tragado, te lo has tragado y que te vas a tu habitación ahí. Te acuestas ahí. No sé si habéis visto en la televisión este anuncio que sale Mario Picazo que es de alarmas, que es muy inquietante, porque dice, los García estaban de vacaciones cuando entraron a robarles. Los López no tuvieron tanta suerte. Cuando entraran, cuando entraron, estaban en casa. Y ya está. Y no cuenta más que tú dices, ¿qué les pasó a los López? ¿Qué les hicieron estos desalmados? ¿Los obligaron a jugar al Twitter toda la noche? ¿Les enseñaron fotos de un viaje a Egipto? No lo sé. Y además, eran López y García, o sea, que era una historia real, no se inventaron nada. Bueno, queridos amigos, en mi próxima actuación os contaré qué les pasó a los López.